Hola Gonzayas, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les vamos a contar cómo fue que nuestros amigos consiguieron casa aquí en Canadá. Ellos vienen de México y justamente aquí está uno de nuestros amigos. Vamos a ver qué nos dice. Aquí tenemos a... vamos a acomodarlo. Aquí tenemos a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Están listos para contarnos cómo fue que llegaron aquí a Canadá? Sí, claro. ¿Y cómo consiguieron casa? Sí, a eso vamos. Perfecto. Hola. Hola. ¿Les queda como a 5 o 7 minutos caminando, no? Sí. Bienvenidos. Gracias, Carlos. Y listo, ya tenemos aquí a nuestros amigos, sería Mariana y a nuestro amigo Carlos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Hola, mucho gusto. Bien, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de venir aquí a su casa, por darnos inclusive también una cena, una muy rica cena. Muchas, muchas gracias. Y bueno, estamos aquí justamente como les decíamos al inicio del video, para compartir la experiencia de Carlos y de esta Mariana, de cómo fue que encontraron casa aquí en Canadá. ¿Ustedes cuándo llegaron? Llegamos hace casi 6 semanas aquí, a Vancouver. 6 semanas, que vendría siendo a inicios de marzo del 2022. A finales de marzo. A finales de marzo. ¿Y cuánto tiempo se tardaron en conseguir una casa? Pues desde que llegamos, hasta hace 2 semanas, unas 5 o 4 semanas aproximadamente. Sí, casi un mes. Un mes. ¿Cómo se sintieron en ese mes de que estuvieron en búsqueda de una casa, un departamento? Pues al principio un poco normal, porque sabíamos que íbamos a demorar, pero ya en el momento la realidad que ya se nos vencía el tiempo de la renta del Airbnb, sí ya fue un poco como caótico. Muy caótico, ¿verdad Mariano? Sí, porque sabes que se te vence la renta del Airbnb y pues tienes que dejar el cuarto, ¿no? Y luego si no encuentras, pues está complicado donde quedas, te quedas literalmente en la calle. Claro. O pagar otro Airbnb es muchísimo más caro. Sí, ya un Airbnb de un día para otro te sale súper carísimo. Y en ese momento, no, habíamos cotizado, hecho el simulador de Airbnb y costaba casi 50 mil pesos el mes. 50 mil pesos el mes. ¿Qué vendría siendo en dólares canadienses? Casi 3 mil dólares. ¿3 mil dólares? Sí. ¡Wow! Sí, 3 mil dólares por un mes. Por un mes. Sería casi lo de una casa muy bien en Canadá. Exacto, exacto. Y ahí tú dirás unos 3 mil dólares si es algo, pero no creas que es por una casa completa, es por un cuartito pequeño. Un espacio pequeño, ¿no? Ya sabemos que aquí en Canadá, la mayoría de los espacios son pequeños. Muy pequeños. Y bueno, para poner este en contexto, la manera en que ellos llegaron aquí a Canadá, ellos están justamente en British Columbia, están en el área de Greater Vancouver y actualmente están viviendo aquí donde estamos, es Borkitlam. ¿Borkitlam qué zona es? ¿Cómo la definirían ustedes? Es la puerta de la zona 3. Ok, perfecto. Y ese contexto de la zona 3 es el Skytrain, como podemos ver aquí en la imagen. Hay diferentes zonas y ellos están justamente en la puerta, en el inicio de la zona 3 de Greater Vancouver, ¿correcto? Sí. ¿Qué tan accesible les queda para poder llegar al centro de Vancouver? ¿Accesible? Bueno, es que hay que mover en contexto, ¿no? Bueno, accesible, pues es tiempo, porque sí nos toma 40 minutos llegar al... A Downtown, pero estamos... ¿40 minutos en...? ¿En puro tren? En puro Skytrain. ¿40 minutos en Skytrain? Sí. ¿No autobuses? No autobuses. ¿A cuánto están de aquí de la casa caminando al Skytrain? A 5 minutos. Que eso es bastante importante, ¿no? Porque ¿cuántas casas no vieron que a lo mejor tenía buen precio? O estaban bonitas. O estaban bonitas, pero la accesibilidad, ¿qué tan difícil, qué tan aceptable era? Sí, había que caminar mucho, había que caminar 15 minutos y luego tomar un camión. El camión no pasa tan seguido, pasan cada 15 o media hora. Y eso no estamos en tiempos de calor, más en tiempos de frío. Y nosotros, pues que no tenemos un automóvil propio, ¿no? Tenemos que usar el transporte público. Y también otra cosa, luego con la despensa cargando, ¿no? La comida, cargar con la comida o con la leche, pues son... Por 15 minutos es algo pesado. Exacto. Ustedes a lo largo de que estuvieron buscando aquí diferentes casas, porque estuvieron buscando en diferentes lugares, imagino, buscaron en Richmond, buscaron en, quizás, en Surrey, en Burnaby, en Greater Vancouver, en Downtown, en Coquitlam, en Maple Ridge, en Langley... Sí, todos conocimos todas las ciudades de Vancouver buscando casas. Oye, y en ese mes estuvo muy de locos, ¿no? Estuvieron ida y vuelta, pero... Todo el día pasaron. Todo el día. Todo el día. Correcto. Ahora, este... Ustedes, ¿cómo fue que llegaron? ¿Cómo, legalmente, cómo es que llegaron ustedes acá? Estudiantes internacionales. Los dos son estudiantes internacionales. ¿Por cuánto tiempo vinieron? ¿O cuánto tiempo es su permiso de estudio? Por casi dos años y medio. ¿Dos años y medio? Sí. Ok. Sí, porque son dos. Son dos. Dos. Muy bien. Entonces, llegan como estudiantes internacionales, tienen la oportunidad de trabajar en medio tiempo, que vendrían siendo 20 horas a la semana. Ahora, ustedes llegan, empiezan a trabajar. ¿Qué tan fácil les permite ese tema del trabajo? A mucha gente nos preocupa que cuando llegamos como inmigrantes, ¿cómo vamos a tener la oportunidad de trabajar? ¿Qué tan difícil les fue conseguir un trabajo? De un día para otro. Ah, de un día para otro. Perfecto, cuéntenos. Por ejemplo, tú dirás, no, en México es más fácil encontrar una casa que un trabajo en nuestro país de origen. Y aquí es al revés. El trabajo lo encuentras de un día para otro. Puede ser el mismo día o el día siguiente, pero la casa sí está más complicado. Ok. Una vez que tú tengas tu número de trabajo, tú puedes aplicar a cualquier trabajo que tú quieras, que te sientas capaz. Envías y te responden al mismo día o al día siguiente, porque aquí requieren mucha gente para trabajar. Ok, ok. ¿Cómo fue que consiguieron el trabajo, Mariana? Bueno, ahora sí que Carlos es el que estuvo más metido en internet, ¿no? Ok. El super ágil para buscar en internet, ¿no? Hay una página que... Sí, buscamos principalmente, como todos, en Yotban y en Indic, pero ya luego vimos que en esas páginas te rediccionaban a otras páginas. Sí. Y nos miraron a otras páginas que eran para trabajos de restaurantes y de otros tipos, que se llamaban... No me acuerdo muy bien los nombres, ya luego los... Si te pasé el contacto, déjame la página. Es uno que se llama Seagcribe, creo, y otro que se llama 6888, que es para puros hotelerías, restaurantes. Ah, ok. Y ahí unos son para eso y nos tienen varios vacantes de varios tipos de salarios. Nosotros aplicamos el mejor salario de cada posición. Y ya fuimos a varias entrevistas, te llamaban al día siguiente que venga a aplicar. Obviamente todo es en inglés, pero pues no son entrevistas tan complicadas. Son trabajos de... De así, primeros trabajos de iniciación. Y ya no te piden mucha experiencia, y ya casi te dicen, no, pues firma aquí y quédate a trabajar hoy mismo. Pero aún así nos... No. Agarramos trabajo en el Circo de Soleil, fue nuestro primer trabajo. ¡Órale, Circo de Soleil! Sí, fue de un día para otro también se fue. Y ya fuimos a trabajar. Estuvimos ahí, pero todos aquí en Canadá, todo es muy movido, los trabajos. Ya si tú quieres, te puedes quedar ahí o puedes buscar un trabajo mejor. Y ya encontramos un trabajo que nos pagaban mucho más, y no, un poco más, nos cambiamos el otro trabajo. Si se puede saber para la gente que nos está viendo, ¿cuánto sería el estimado como recibir, me imagino sería el salario mínimo, que va por ahí de los 15 dólares, ahorita en British Columbia? ¿Se aproxima justamente para alguien que inicia, que llega recién de Canadá, recibir ese salario mínimo? ¿Un poquito más? ¿Qué tanto de ese salario? Pues sí te da para pagar tu escuela y para pagar tu comida, pero quedas... Tu renta, pero quedas muy justo. Puedes ganar hasta 15 dólares, 16 dólares, que es lo mínimo, hasta 20 o 22. Pero si no, tú tienes que buscar a que te paguen un poco más, para que esa cuestión que tiene de más, para que puedas pagar también tu transporte. Porque si no quedas muy justo, quedas en números negativos. Claro. Es la realidad, ¿no? Claro. Y es muy importante justamente, porque cuando llegamos, pues nos tenemos con todo nuestro dinero, todo nuestro espacio, para poder gastar todo, porque es lo que es transporte, lo que es justamente los muebles, que de repente necesitamos algún accesorio, como la prenda. Cualquier tema es drenaje de dinero. Entonces, hay que de alguna manera poder conseguir. Y ustedes fueran muy afortunados de poder conseguir un trabajo inmediatamente. Sí o no, también depende de qué tan, porque mucha gente dice, no, es que llego, busco casa primero, o veo cómo está el lugar, me entretengo, pero si tú buscas a buscar trabajo, la verdad es el siguiente. Aquí lo importante es llegar y buscar trabajo inmediatamente, para que rápido generes ingresos, y no te coman tus gastos, así de tus ahorros de México, o de tus ahorros de tu país. Claro. Y ahora, cuando ustedes empiezan a buscar, ¿cuántos nos recibieron, al momento de tocar puertas en algunas casas que les gustó a ustedes? Para casas. Ajá, casas, departamentos, que les hayan dicho, no, ustedes no aplican, o vamos a buscar a otras personas. ¿Cuántos nos habrán recibido? Pues así, no directamente es casi ninguno, o algo así como visto, y cada vez hayamos visto, porque tú aplicas, envías tu solicitud, pero no muchos te responden, por diversas razones, que probablemente porque somos nuevos. Somos nuevos. Aquí lo que te piden muchos lugares para arrendar, que te piden las referencias, y son las referencias laborables, y referencias personales, y de tu antiguo arrendador, pero pues como eres nuevo, y aparte llegas sin familia, sin conocidos, pues no tienes nadie que te pueda apoyar como referencia, de que llegas pues prácticamente sin nada. Y pues a esa es la principal barrera que nosotros vimos. Ahora sí que podrás ser la persona más famosa, más conocida en México, y con buen trabajo, con una buena casa, con dinero. Ser el manager, ser, ser alguien súper famoso, y llegas aquí, eres un cero, así un nuevo. Nadie te conoce, y pues es empezar a generar credibilidad, empezar a generar experiencia, en general, tanto experiencia, tanto profesional, laboral, e inclusive de amistades, de crédito también es súper importante, ¿verdad? Sí, eso es un poco importante. Porque también les pedían historial crediticio, ¿no? En algunas casas. Hubo muchos lugares en los que, no nos dijeron como tal, porque obviamente no te dicen, ¿no? Dicen, no, pues hubo algunos lugares en los que dijeron, pues la casa fue rentada a otra persona, ¿no? Y pues obviamente sí te decían, ¿no? Que es necesario tener pues un historial crediticio de un cierto nivel, ¿no? Porque hay que ser... Hasta damos vuelo. Ajá, por niveles, ¿no? Entonces sí, también ese es otro punto que, bueno, tienes que cumplir con un historial, y estás llegando aquí y todavía no tienes un historial fuerte, ¿no? Sí, exacto. Nosotros, Ana y yo, cuando llegamos, nosotros nos tardamos aproximadamente tres semanas en poder conseguir el basement donde vivíamos, pero más que nada pudimos poder escoger ese basement porque nosotros ya teníamos una referencia laboral y el landlord como tal lo que realizó fue decir, voy a marcar a tu empresa, voy a marcarle a recursos humanos, a tu manager. Y si tú dices aquí que estabas trabajando en México, también voy a marcar casi casi, o sea, ella quería buscar lo más posible porque ahí donde vivíamos, este, donde era, era, tenía una familia, ¿no? Sí, ya tenía a sus hijos y pues ella no quería exponer a su familia con alguien desconocido y sobre todo que éramos nuevos. Exacto. Teníamos un respaldo de gente canadiense que dijera si son buenos chicos o son este, o sea, sí, que tuviera buenas referencias para nosotros. Entonces, lo que ella hizo pues fue contactarse con todos los que pudo para, para saber si éramos de confianza, verificar la información. Exacto. Y es comprensible hasta cierto punto porque tú si le abres las puertas, de alguna manera requieres como que tener un mínimo de referencia de que no va a pasar algo, ¿no? Llámese desde un depósito, que eso también te ayuda a tener la certeza de que sucede algo, pues puedes tener la defensa de que algo te ampara hasta referencias más fuertes, ¿no? En este caso el landlord en el que nosotros estábamos, pues era justamente una familia, ya tenía hijos, entonces tenía que aumentar esos niveles de filtro para poder seleccionar a la persona que iba a entrar a su casa. Muy bien. Ahora, ustedes se encuentran en casa. ¿Cuál fue el mayor reto aparte de no tener experiencia laboral aquí en Canadá? No tener referencias de landlords. ¿Cuál consideran que haya sido ese reto? ¿Cómo se sintieron en ese mes? También hay otro motivo en lo que nos dimos cuenta. También mucha gente está llegando de todo el mundo, de varias partes de diferentes países. O sea que hay mucha demanda de que quieren buscar un departamento y pues compites con cientos de personas. Ese también es un otro factor. También el factor fue el factor del tiempo del clima. Llegamos en meses donde mucha gente quiere venir porque es un buen clima en Vancouver. O sea que en unos meses que está muy solicitada la demanda de ahorita, en donde vivir y pues compites con más gente. Claro. Y se vuelve casi imposible encontrar un lugar que a ti te vaya a gustar. La competencia es muy alta. La competencia es muy alta. Esa competencia es muy alta. ¿Cómo competir contra esas personas? ¿Cuál fue su haz que tuvieron para poder encontrar aquí? Pues así nos tocamos puertas, enviamos este... Porque aquí te piden aplicaciones. No es de que oye quiero rentar, no te pago. No, aquí tienes que llenar formularios. Ellos tienen que llamar a tus antiguos, a tus referencias, a tus landlords, a tus empleadores. No te piden solo uno, te piden hasta luego a tres personas. Y dices, pero estoy nuevo, apenas tengo un trabajo de un mes o de 15 días. Es una única. Soy estudiante, tengo un sueldo bajo porque es part-time. Y como compito. Compite contra otras personas. Y Jairo, te piden que tengas salario de arriba de 65 mil dólares al mes, que es demasiado dinero. O sea, 65 mil dólares al año, que es mucho dinero. Un sueldo puerto alto. Y pues no compites porque somos nuevos. Entonces, se nos ocurrió ofrecer este pago por adelantado. Y ahí es donde sacan el haz. Sí, porque decimos, no tenemos referencias, ¿cómo puedes competir? Y al final de cuentas, un dueño de una casa quiere asegurar que le vas a pagar la casa, ¿no? Y por eso te ponen muchos requisitos. Que tengas un buen trabajo, que vivas bien, o que tengas un estatus. Y también porque aquí una casa, mantenerla vale muy cara. Si llega un desconocido y rompe la pared o hace algo, pues tiene que pagarle mucho dinero a alguien que la repare, ¿no? Por eso también ellos se cuidan mucho con eso. Entonces, lo que ofrecimos fue pagar por adelantado. Entonces, ¿cuántos meses pagaron por adelantado? Primero ofrecíamos dos meses, nos aceptaban, ofrecimos tres meses, nos aceptaban. Hasta que ofrecimos ya hasta seis meses adelantado. ¿Seis meses? Sí. ¿Y hasta cuánto hubieran estado dispuestos a poder ofrecer para conseguir un lugar? Pues, no, depende. Si encontramos un lugar muy barato y si no estaba presupuesto, podemos pagar, no sé, ocho o nueve meses. Y también con tarjeta de crédito, no sé, más, pero pues ya estamos muy limitados. Exacto. Porque aquí ya son nuestros ahorros que traemos. Exacto. Ese es como que el riesgo de poder conseguir, ¿no? De alguna manera ellos, gracias a Dios y justamente por ese bundle que tenían, pudieron ofrecer seis meses de renta en el departamento. Y entonces, aquí en la casa, y entonces pudieron encontrar esta habitación. Eso que estuvieron realizando, pues, lo pueden tomar en cuenta para que puedan encontrar un lugar de vivienda, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Pero la verdad que aún así es complejo, ¿no? Porque si hay mucho dinero también. Sí. Y otra de las cosas, hubo, no fue el único lugar al que se ofreció eso, ¿no? Y había unos que decían, no, es que yo no, yo no lo necesito, ¿no? Sobre todo cuando no era directo con la persona, cuando era un vendedor, un agente, ¿no? Es que yo no, yo no te estoy pidiendo eso, ¿no? Puede llegar a ser inclusive hasta como ofensivo para ellos, ¿no? Entonces, si comienzas, no, pues, este, en este caso fue un poquito más directo con los dueños. Y creo que eso también fue un punto favor. ¡Wow! También, antes que estuvimos viendo así varios departamentos y casas, se comenta mucho que aquí en Vancouver, o en Canadá hay muchas estafas. Yo no me sentí como que en ningún momento como que nos fueran a estafar. Así no vi ningún movimiento así raro de alguien que me lo presentara a un lugar. No lo vi eso. Pero sí hay muchas comunidades aquí que te niegan por ser latino. Por ejemplo, vas con unos, vas con asiáticos, ellos le dan la casa de los asiáticos, vas con árabes, le dan a los árabes. Y pues también se te limita mucho. Tú dirás, Vancouver es una ciudad muy grande. Hay muchas casas, muchos departamentos, ves muchas propiedades, pero aún así está todo muy limitado. Porque hay mucha demanda que quiere la gente llegar a buscar una casa, ¿no? De todo el mundo. Sí. Sí. Y no por algo el Express Entry justamente tiene ese concepto de solamente seleccionan el perfil más alto. Se dice mucho que Canadá quiere a muchos inmigrantes que se están ofreciendo vacantes, pero de alguna manera siempre se hacen filtros y esos filtros tienden, no siempre es así, pero tienden a seleccionar como que los mejores perfiles. Cuando llegas acá, justamente te toca competir contra esos mejores perfiles, no solamente de las personas que ya viven aquí en Canadá, sino también aquellas que están llegando no solamente de Latinoamérica, Europa, Asia y de la India y todas esas personas, es una competencia bastante dura. ¿Qué es respecto a sus landowners? ¿De qué país son? ¿Cómo fue el trato? Cuéntanos más acerca de sus landowners. Sí, aquí casi cuando fuimos a ver, casi todos eran los dueños directamente. Vimos muchos asiáticos, casi todos eran asiáticos, muy pocos canadienses, como dos o tres, porque sí, vimos como 30 casas, ¿sí? Aplicamos como para 100 casas y vimos 30 casas porque no muchos te respondían. Y uno que otro asiático, hindú. Ahorita nuestros arrendadores son asiáticos, ellos no hablan nada de inglés. La que habla inglés es su hija, la que ya fue la intermediaria. Ya con ella hicimos el contrato. Y es contrato por un año, muchos te piden contrato por un año. Ah, perfecto, sí. Sí, ese es el detalle. Los términos que a veces te piden seis meses, a veces te piden un año. Y pues eso es algo bastante, pues de alguna manera te puede atar o de alguna manera puedes tener una estabilidad, ¿no? Sí. Es como que dependiendo como lo estés viendo, ¿no? Sí, pero que puedes agarrar un lugar que esté muy lejos, muy feo, muy caro, ya por un año, ya te quedas ahí encerrado por un año, ¿no? Exacto, porque mientras estás en la espera de ese proceso, de repente, pues obviamente cuando estás en Airbnb, el reloj corre a tu contra. Sí. Entonces, el tiempo, el dinero, pero muchas veces lo que hemos dado, nos damos cuenta Ana y yo, es que siempre podemos encontrar mejores oportunidades de vivienda, pero hay que estarlas como cazando y esas no es en un intervalo de una, de cuatro semanas. A veces hay que esperarlas y ir a estarlas monitoreando durante seis meses, que inclusive es algo que ustedes podrían considerar, ¿no? Sí. Durante este año estar ahí monitoreando el costo, las ubicaciones y de pronto decir, ah, pues de pronto sí nos podríamos conseguir tal vivienda con tales características a tal costo. Lo hemos visto, es posible y eso podría aplicar, ¿no? Sí, ya con más anticipación. Sí, sí. Bueno, ya cuando estás aquí, ya sabes cómo se mueve el mercado, cómo aplicar. También aquí nos cerramos porque queremos buscar un lugar que nos gustara y que fuera para los dos, ¿no? Porque si tú llegas solo, es más fácil encontrar un lugar, un cuarto, pero si tú llegas en pareja o con familia, sí es muy complicado. Y más complicado aún si tienes animales. Ah, sí. Sí. Que es casi, casi imposible. Sí, sí. Y lamentablemente no todos aceptan gente con animales. Es una recomendación, si puedes, no sé, deja tu mascota, no sé, un tiempo con tu familia en México o por ahí estálo, pero además si vienes con tu animal, con tu mascota es más complicado. Sí. Aunque lo ames mucho, pero sí, este, tengas en cuenta. Sí, que sí, de pronto, de pronto es difícil conseguir habitación, conseguir cuarto en familia. Siendo migrante, agrégale el nivel un poquito más difícil, venir con familia. Es decir, venir con animales. No es imposible, no estamos diciendo que no se pueda, pero es un tema de mayor dificultad y de mayor paciencia de estar en Airbnb, etc. Muy bien. Ahora, ¿cómo es la casa? Actualmente están viviendo en un, bueno, están en un departamento, townhouse, están en un basement. ¿Cuáles son las características de actualmente dónde están viviendo? Se podrá decir que es como un departamento dentro de una casa. Ok. es porque estamos a nivel de este piso se puede decir el nivel calle no estamos en sótano ni tampoco estamos arriba estamos en planta baja no porta calle pero si estamos este se puede decir que la parte detrás de una casa nada ok ok cuántas habitaciones se tiene tiene tres cuartos tres cuartos lo que vendría siendo comedor lo que vendría siendo este área de lavado área de lavado baño baño un baño solamente para para tres cuartos sí ok este cuenta con todos los servicios es algo que ustedes hacen tiene todos los servicios incluidos si todos menos internet menos internet en la casa con que venía incluida refri venía con las estufa microondas lavavajillas y pues lo normal una cocinita integral su campana y ahí la fregadera con mesa camas ya tenía la mesa escritorio en cada cuarto y su silla ah muy bien muy bien aproximadamente cuánto se vendría pagando por esta esta casa con tres cuartos y un baño y con si nosotros nosotros estuvimos viendo los departamentos y así o basements si no ya casi podemos tener un medio de contando las rentas aquí en mancouver por un por un basement o un departamento de un cuarto gana como en 1400 mil mil 600 dólares por uno de dos cuartos están entre 1800 hasta 2200 y por uno de tres cuartos con muestran entre 2100 hasta 2600 aproximadamente ok sí y por ejemplo ustedes son dos que harían con tantos cuartos aquí los dos hicimos una manera también de sabemos que vancouver es muy caro y la única no buscar un cuarto un basement como te contaba 1500 o 1600 pues es muy caro no también entonces nosotros buscamos un lugar que tuviera dos o tres cuartos y poder dividir el gasto o el costo con más personas no perfecto eso está genial se reducen los costos de pago si se dividen pero aún así considerando el tema de que es difícil conseguir algo que les guste porque hasta donde se pudieron encontrar otras opciones creo en surri si no más lejanas pero que no les llamó la atención la apariencia física correcto sí eran lugares muy lejanos con muy sencillos así de que también el lugar estaba muy descuidado muy descuidado no había ni puertas literal eran ventanas espacios compartidos demasiado bueno para nosotros como que no por más que dijimos que estuviéramos ya de que no tuviéramos un lugar tampoco tampoco seríamos ahí porque pues bueno para nosotros no era cómodo no 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 era un lugar que nos sintiéramos y puedes encontrar en mancouver así lugares muy bonitos a un empresa donde están muy competidos puedes encontrar este lugar más o menos o hay de todo si hay casas que tienen hasta 20 personas adentro y con literas y tres personas o cuatro personas en un solo cuarto y con dos o tres baños que está muy ya está muy muy a ver loco si está de loco de vivir entendemos que hay personas que pues a lo mejor para ellos no tienen problemas no es algo que es una opción que tienen por el momento pueden hacerlo a lo mejor la hacen por un tiempo nada más pero pues para nosotros pues digo sí sí fue complejo pero aún así queríamos un lugar un poquito más de espacio un poquito más tranquilo con buena ubicación y nosotros también que somos muy tranquilos y pues también tener como con un lugar pues agradable donde estar un lugar más espacioso si es un tema analizar porque justamente si de repente hay varias personas el perfil puede ser una persona una pareja o una familia como persona pues te adaptas más a poder vivir con otro grupo de personas no como llegas a trabajar nada más nada más quieres ahorrar más que puedas algo muy barato llegas duermes te vas exacto como dicen el sueño americano no que en teoría te vas a trabajar y generas dinero pues muchas veces cuando vienes como familia no se está generando tanto dinero tienes que hacer actividades pero si vienes en plan como mochila al hombro una sola persona pues es más fácil no como dicen ellos que puedas empezar a ahorrarte un poquito más de dinero porque el lugar donde vives pues no es tan este tan caro no si obviamente los los costos aunque tengas que comporte compartir este más cosas no si aquí lo más caro que no que lo que los gastos más caro es la renta así de todos que llegan a canadá porque tú puedes pagar en transporte en comida y escuela pero si lo más caro es la renta puedes buscar opciones más accesibles tanto de comida como de otras cosas pero pues la renta si no hay de otra no es lo que es sí exacto y bueno ya para la parte del cierre se hizo la luz aquí para que puedan recibir justamente esas recomendaciones finales y ya en la parte final de este vídeo nos gustaría tomar en un poco el tema de la presión social o la presión que se vive como como de las personas que te ven o las personas que están por fuera del telón o entonces ustedes cuando llegan aquí a vancouver llegan aquí a canadá pues que les decía la gente búsquense en tal lugar búsquense aquí acá como fue ese tema de las personas desde afuera que les decían hay muchas opciones no es que hay muchas opciones hay lugares sobran lo mejor es que estés encantado si estudias en el centro trabajas en el centro pues búsquete por ahí pues si es lo primero que piensas no no pues claro ahí no no pues sí ojalá si nosotros hubiéramos podido encontrar algo por supuesto de hecho fue nuestra primera opción no era lo que queríamos este pero pues desafortunadamente no pudimos no en ese pues en ese momento no se fueron comentarios y compañeros nuestros y del trabajo de la escuela principalmente de trabajo porque vivimos tan lejos pero pues somos recién llegados tenemos más oportunidades ya dios quiera futuro en un año dos años ya que tengamos mayor este solvencia económica mejor trabajo mejor posición pues ella buscar algo más este cercano que estamos llegando nuevos no no queremos aspirar una casa muy bonita ni con muy cara porque no podemos todavía mejor ubicada más cerca del centro lo mejor pero va a depender mucho de la situación no por ejemplo nosotros ahorita estamos trabajando entonces es bueno pero no sabemos a lo mejor dentro de un año estamos en otro lugar súper diferente la misma situación te lo darán pero si yo sabía comentar así que no es súper fácil conseguir un lugar aquí como que no pan comido nosotros no es súper difícil súper difícil ellos claro que no es porque tiene más tiempo aquí tienen también tienen más mayor amigos mayor conocidos mayor referencia más contactos si no pues mi amigo tiene una casa instalado o mi primo va a saltado no es porque viven aquí con mucho tiempo llegamos solos y como buscamos no es lo que comentábamos es un momento de lo de las comunidades no sabemos que a veces bueno a lo mejor ya en un grupo de amigos y conocidos puede que sea más fácil no se fue como que a lo mejor bueno sí para ellos es fácil no aquí yo veo muchas hay hay uno aquí que está a dos cuadras de donde vivo está disponible ahora vamos a aplicar el lugar donde lo encontramos en créditos en la página que buscamos en facebook buscamos en inmobiliarias buscamos en kigi porque hay un mayor opción más formal fue en créditos ok como como dato sí y más la respuesta más rápida la respuesta más rápida en créditos y creo que ahí fue donde era más directo con los dueños interesante saberlo sí porque muchas personas de pronto inclusive cuando estamos por fuera decimos ah pues cuáles son las páginas o los lugares no nosotros normalmente recomendamos craigless zúmper y facebook de market de marketplace de facebook en este caso pues agregan el tema de las inmobiliarias y este justamente esos esos sitios que se pueden localizar para poder encontrar la casa buscando ahí encontró una página de machinos porque hay muchos chichinos casi no hay aquí si no en la página así de que ellos venden todo venden varias cosas también tienen varias casas ellos en renta pero hacen una lista inmensa de casas claro y pues nada más cuando todos están en chino yo lo tradujo que no ya vi que eran opciones les escribí pero no me respondieron pero sí que tienen como aparte de su mundo aparte aquí y ahí pues también todas las casas que se dan en renta pues ellos mismos se las renden entre ellos claro y pues tú no sabes de eso inclusive no sé si han tenido la oportunidad de ir a un supermercado que se llama TIT market este y entras a este a este supermercado y es como si entrases al menos cuando fuimos Ana y yo nos sentíamos completamente en otro país o sea todos y todas las personas asiáticas la manera en que venden los mariscos de repente veías a todos los animalitos aquí vivos y de repente así ah denme uno ¿no? y así de bueno como tal el lenguaje pues ¿no? pero sí es entrar como que a otro mundo o sea estás viviendo en Canadá o sea un lugar multicultural pero realmente llegas ahí y eso estar como en otra dimensión luego no es en la calle así ¿no? y lo mismo pasa con la página web ¿no? que dices ahá ves pursetico y dices no pues no hay ninguno de otro país pursetico luego andas en el camión y pursetico dices ¿en qué momento me perdí de Canadá o de América? exacto porque se vende como algo una multiculturalidad pero algo ustedes me dirán nosotros pensamos que un 35% 40% es de la India otro 35% 40% es de Asia y el otro 20% canadienses, latinoaméricas todo el resto del mundo bueno de hecho hay muchos lugares donde podemos ir a comprar por ejemplo Walmart o en el banco y tienen traductores especiales bueno hay más gente que te pueda ayudar en mandarín o en hindú si por ejemplo que en español es decir como que muy contadas las sucursales en las que te pueden atender pero algunos lugares si te tienen ahí ya como la traducción en la cual en la calle ajá en la calle o sea ya nada más falta que la autorice ¿no? como una lengua ya oficial pero si hay muchísimos lugares donde tú pasas por la calle piensas que estás en China o en Asia claro es una realidad eso de la multiculturalidad es bastante subjetiva al momento de llegar aquí ¿no? he escuchado que en Toronto ya no hay tanto asiático de hecho esa vez que nosotros nos tocó ir en un viaje pues relativamente corto bueno sí fue corto fueron tres días vimos menos asiático eso sí nos tocó de la India esos no fallan esos están around the world este pero si nos tocó ver este ese tema nos toca ver ese tema de multiculturalidad la página web que mencionas pues tienen ahí su mundo entre ellos ayuda ¿no? sí claro muy bien pues palabras finales este cuáles serían sus recomendaciones a los nuevos inmigrantes a los gonzayas que vienen aquí a Canadá bueno la primera cosa es no desanimarse ¿no? nosotros igual hubo un momento que sí nos sentimos yo me sentí muy eh un poquito eh desesperada más que desesperada como ansiosa ansiosa como que será así es mucho más difícil de lo que creímos pero eh claro que hay que hay opción ¿no? obviamente tienes que ver su situación en ese momento pero seguir buscando buscando mucho no dejar de buscar sobre todo Juan Carlos es el que estuvo le invirtió mucho tiempo la verdad estar buscando eso y pues eh de cierto modo a mi me daba mucha tranquilidad ¿no? es sí pero pero sí eh hay muchas opciones claro que las hay pero pues uno tiene que buscar ¿no? posibilidades y pues aventarte ¿no? a hacerla exacto y aquí también cuando publican en internet casi publican y al día siguiente ya todo el mundo va a ver casas así la publican citas para mañana así que cuando vas a ver casas hacemos fila entre 15 y 10 personas aquí también depende si ustedes quieren llegar a compartir cuarto o quieren llegar a una casa por ustedes mismos una casa para ustedes solos sí va a depender mucho de lo que ustedes quieran también la comodidad que ustedes quieran ¿no? y su presupuesto que la alcancen eso que menciona Carlos de Crise que al momento creo que también es un punto interesante en cuanto vean algo disponible enseguida apliquen pregunta en directo porque si no si se esperan ya luego van a ver que ya se ocupó y tengan disponibilidad de tiempo si se dicen oye quiero ver casas pues tú dices sí, ves, buscas pierdan días de clase, pierdan días de trabajo, no hagan sus tiempos ahí pero si se puede se puede para que vayan a verlos inmediatamente de hecho me estabas comentando que el día que te dije te hablaron de aquí tú estabas trabajando ¿no? que de repente estabas acá en tu trabajo y justamente la línea de teléfono ring ring, 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 oye y de repente ven al otro y entonces tienes que ir de volada ¿no? sí, tuve que dejar el trabajo, tuve que salir corriendo para poder firmar el contrato porque digo si no firmo ese día en el siguiente que nos dejábamos el día de Airbnb y nos quedamos literalmente en la calle ¿no? sí, sin embargo entonces tuve que decidir pronto ir a salir del trabajo y venir a la casa de los dueños y pues ir a hacer el contrato sí, es ahí un tema de que tú consideras o quedarte trabajando o arriesgarte a perder porque como dicen el día siguiente ¡pum! citas por muchas personas! ajá, si no llegaba puede que lo diera alguien más sí dije no, pues ya por primera vez me sentaron en una casa así si no llego por media hora, una hora o llevo el siguiente pues ya no, ya sabes que me llegó otro cliente con el dinero en mano y ya se lo veía exacto, sí ahora sí que esa competitividad que llamábamos ¿no? entonces ponerte no solamente de perfil sino en cuanto a tiempo y este y moverte exacto si llegaste antes o si llegaste después puede ser que ya no lo obtuviste sí, pues chicos algo más que quieran agregar pues ya será todo bueno, pues esa es nuestra experiencia ¿no? de acuerdo a lo que nosotros pues nos tocó a nuestro perfil, a la situación, al momento, a las decisiones que tomamos ¿no? sabemos de compañeros, de la escuela y del trabajo que a lo mejor para ellos ha sido más fácil ¿no? porque es una persona, ¿no? sí, o su situación es diferente ¿no? o sea, no puede ser que, tampoco es de que todos los que van a venir van a sufrir igual que nosotros, puede que no, puede que sí, pero va a depender de cada caso ¿no? sí, exactamente sí, muchas gracias, muchas gracias de verdad, este, se los agradecemos por abrirse a contar esa experiencia, este, para que otras personas los puedan tomar como un referente ¿no? justamente hablábamos de eso, del tema de poder compartir la información para que otras personas pues les sea de utilidad ¿no? sí, sobre todo porque pues nosotros pues somos seguidores de ustedes y por eso nosotros también antes de venir para acá pues veamos sus videos y para nosotros pedimos mucha ayuda ¿no? sí, tenemos una idea más que nada sí sabemos que está complicado pero en el momento, la verdad, sí fue más complicado que lo que esperábamos sí, y esperamos que nuestra experiencia pueda servir para algo, a lo mejor no para tomar una decisión como la de nosotros, pero a lo mejor para saber que esas cosas pueden pasar ¿no? sí, que está un poco complicado sí y más hoy en día que ya se habla en las puertas de Canadá y que pues están llegando muchos nuevos migrantes ¿no? sí, todo el tiempo en diferentes casos pero todos están llegando así, tanto como para trabajar, para vacaciones o estudiar hay mucha competencia sí pues les deseamos lo mejor de los éxitos este, sabemos por ahí que tienen la oportunidad de inclusive poder estar aplicando al PNP ojalá que se pueda realizar y porque no haya corta tiempos ¿no? para poder este, migrar de manera permanente aquí a Canadá sí, pues una opción a futuro, no, falta que se dé, Dios quiera vamos changuitos para que se armen pero pues ahí estamos buscándolo sí, exacto pues muchas gracias de corazón, les agradecemos que nos estén compartiendo su experiencia porque es complicado yo le comentaba a Mariana que a veces de cierta forma puede ser al principio, a veces puede ser más adelante pero es bonito también conocer a nuevas personas, a ellos sí efectivamente los conocimos sorpresivamente, fue algo muy agradable conocerlos y deseamos que nuestra amistad siga creciendo conforme pase el tiempo y pues que nosotros también al igual que ellos puedan apoyar a futuras generaciones con este video muchas gracias gracias y de momento ha sido todo Gonzayas, ya saben, cuídense mucho y estamos en contacto stay safe, bye bye y así les da cuenta si quieren si quieren si quieren para que tengan tu equipo movible para que conozcan a nuestras hermosas amistades ah pues ella María no ajá que yo queso ok ok porque ahí ya más o menos voy a poder hacer el zoom a las caras cuando estamos hablando por favor por favor que me vea ah, lo marca como Cristiano Ronaldo, no? que me vea quitas el refresco Poxi no Poxi no Poxi no poca no y a las acciones, para abajo de Poxi no? si a ver chicos hagamos una prueba de audio y video para ver que tal nos veríamos y nos escucháramos a ver a ver a ver si, buenas tardes me llamo Carlos mucho gusto ok hola mi nombre es mariana soy de veracruz y sería nada más para que ver qué tal te escuchas ahora mi nombre es ana y hoy vamos a entrevistar a nuestros amigos ah